No sé por qué te quiero Ni sé por qué te adoro Comprendo que tu amor no es para mí Comprendo que tú no me quieres Y yo te sigo amando Creyendo tus mentiras Y así vivo aferrado a tu pasión Sabiendo que serás mi cruz Una cruz que como Cristo llevaré Sufriendo siempre resignado Eres tú como el calvario de un amor Que nunca, nunca se podrá olvidar No sé por qué te quiero Ni sé por qué te adoro Sabiendo que tu amor es mi dolor Sabiendo que serás mi cruz Una cruz que como Cristo llevaré Sufriendo siempre resignado Eres tú como el calvario de un amor Que nunca, nunca se podrá olvidar No sé por qué te quiero Ni sé por qué te adoro Sabiendo que tu amor es mi dolor Sabiendo que serás mi cruz Sabiendo que tu amor es mi dolor No sé por qué te adoro Sabiendo que tu amor es mi dolor Sabiendo que tu amor es mi dolor